Juan Carlos Patuco Quiniel, presidente del barrio Pampa Bueno, se viene este domingo una actividad muy especial Comentanos un poquito de qué se va a tratar Y en qué consiste, buen día Buen día, este domingo tenemos panchos Acá en la sede del barrio Pampa A partir de las 12 del mediodía Vamos a regalar panchos Vamos a tener una actividad muy linda Y también vamos a hacer juegos con los chicos de barrio de pie Los panchos los arrancamos a partir del mediodía Los juegos van a ser de las 14 horas Hasta las 18 horas Bueno, están todos invitados los chicos del barrio, ¿no? Ya hemos invitado bastante No solo del Pampa, de cualquier barrio que se acerquen A compartir un pancho calentito Se pueden acercar acá a la sede del barrio Pampa Y bueno, los esperamos con un jugo fresco Y bueno, con panchos Bueno, ¿cómo surge la idea, Patuco? Independientemente de que siempre estás con estas Actividades solidarias para los chicos ¿Cómo surge la idea de los panchos? Surgió a través de que hicimos los conitos de papas fritas Los chicos preguntaban ¿Cuándo va a ser pancho? ¿Cuándo va a ser pancho? Y bueno, ahí salió la idea de hacer pancho De compartir un pancho calentito Que los chicos se acerquen acá a la sede Bueno, con la familia Todos los que se quieran acercar, bienvenido Bueno, también siguen las actividades aquí en la sede Porque no has parado, digamos, durante la época de verano Bueno, ¿qué se viene para el lunes? El día lunes tenemos corte de cabello gratis para los chicos acá Con la academia de Marcelo Becerra Agradecerle a Marcelo que siempre que empiezan las clases Dando una mano Así que, bueno, lo estamos esperando acá Y esperar a todos los chicos que se acerquen Bueno, ¿estas actividades están enmarcadas, digamos, en otras actividades más que tener la sede? ¿O todavía no arrancaron las que tienen que ver con las que aporta el municipio a través de los talleres? Todavía no, a partir del 4 o 5 de marzo Estamos arrancando con tejido, costura Queremos pedir peluquería, escuela para adultos, guitarra Muchas actividades, también aeróbic Pero a partir todo de marzo Bueno, Patuco, ¿tenés notificación de parte de la dirección de vecinales Si este año se van a realizar las elecciones justamente para renovar las autoridades de las comisiones vecinales Ya que los mandatos fueron aplazados a raíz justamente de la pandemia ¿Ustedes han recibido alguna notificación con respecto a esto ya? No, todavía no hemos recibido ninguna notificación Estamos, sí, el año pasado tendrían que haber sido las vecinales Pero nosotros ya estamos preparados para competir Como hacemos cada dos años Yo me voy a volver a presentar Voy a volver a ganar las elecciones Y bueno, voy a seguir estando acá en el barrio Pampa Porque la mayoría de los vecinos siempre me acompañan y me votan Bueno, pero oficialmente todavía no tienen fecha ni nada por el estilo si va a ser este año Todavía no tenemos ninguna notificación Tienen que ser 90 días antes O sea que tres meses antes los tienen que avisar siempre Porque los pasos electorales...